La Alcaldía del Municipio Bolivariano, General Pedro María Freitas, te recuerda la efeméride del día de hoy. Hace 89 años, en 1930, nació en Caracas el intérprete popular y lírico más importante en la historia musical venezolana, Manuel Alfredo Sánchez Luna, mejor conocido como Alfredo Sadel y nombrado tenor de Latinoamérica. A lo largo de su carrera artística, grabó unos 2.000 temas musicales en 200 discos de 78 revoluciones por minuto y unos 130 de larga duración editados en diversos países. Su discografía fue recopilada en formato digital por la fundación que lleva su nombre en una serie denominada Documentos Alfredo Sadel, para que su voz y su memoria estén para siempre presentes en el acervo cultural venezolano. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba alcaldía de Freitas oficial en Instagram y alcaldía de Freitas en Facebook.